Y continuamos en Rebeldes por Malvinas. Y bueno, quería hacerle un comentario. A veces dicen, en la radio no hay que ser autorreferencial. Ahora, ¿cómo yo les puedo transmitir las experiencias de jóvenes que nos educamos parte en la dictadura? ¿Y cómo les puedo transmitir la lucha que hicimos con nuestro compañero, los compañeros del Grupo Por Soberanía, durante el macrismo, si no se la doy relato? O sea, en realidad no es una autorreferencia, sino es pasar una experiencia. A veces no se entiende, pero en nuestro programa esencialmente se desarrolla en torno a un pensamiento científico. Es decir, las cuestiones las estudiamos en sus distintas variables, históricas, geográficas, económicas. Y por ello esa cantidad de datos, porque a diferencia de Villaruel, nosotros hablamos en serio y a veces con las heridas encima. Y ahora, este bloque, justamente lo vamos a, estos dos bloques, a dedicar al tratamiento del negacionismo y contra el negacionismo. El negacionismo parte de una estructura de justificación del genocidio, del terrorismo de Estado, de la represión. La realidad, en la historia, es más o menos lo que le estábamos hablando. Una vez que se produce la crisis económica de 1889, lo que podía haber sido una especie de proyecto de país desarrollado, se convierte en una oligarquía que vive bien a costillas de la explotación que hace el imperio británico de las riquezas nacionales. Y para mantener esa estructura, surge la represión, donde estaba el famoso comisario Ramón Falcón, el caballo del comisario. Es decir, se produce lo que se llama el orden conservador, entre 1880 y 1910. Y ese orden, como hemos explicado varias veces, que lo repiten, porque los pensamientos conservadores repiten ese orden, tenés al político, que es el primo del comisario, y el tío es el juez. O sea que está todo el entramado cerrado. Y como está cerrado, genera justamente reacciones, revoluciones, en este caso por la libertad, por la participación política de amplias masas de la población, aunque no fueran todas, que fue radicalismo y sus revoluciones de 1890, 1893 y 1905. Porque Leandro N. Allen, que no sé por qué lo mencionó este antipopular de mi ley, antipopular, pro-anglosajón, traidor. No sé por qué lo nombró, porque era un verdadero revolucionario. De hecho, se mató por varias razones, una de esas fue por los fracasos de esas revoluciones. Y luego, cuando se amplía la democracia, ¿qué hace la oligarquía local? Esos factores de poder económicos ligados al poder anglosajón y las finanzas internacionales. Están golpes de Estado. Acá les voy a mostrar una lámina donde están, digamos, distintas fotos de esos golpes de Estado, empezando por el de 6 de septiembre de 1930, siguiendo por el de 1955, porque el famoso golpe de Estado, que termina con la década infame, tiene una característica nacional que no tienen los otros golpes. Los otros son conservadores liberales pro-anglosajones. Obviamente, cuando ya se desarrolló con el advenimiento del peronismo, con ese maravilloso 17 de octubre de 1945, y las masas entraron en la política y en la justicia social, ya fue más difícil, ya no era como antes dar un golpe, a pesar de que había muertos en los golpes que le dieron a radicales, el golpe que le dieron en el 30, ya era directamente, tenía que haber un acto de terror enorme, y ese fue el bombardeo de Plaza de Mayo, en el 55. Y a partir de allí, todo fue dominado por dictaduras cívico-militares, y esas dictaduras cívico-militares quisieron buscar dos salidas condicionadas, una fuera de Frondizi, que cuando no les sirvió, porque no pudo derrotar al peronismo, lo sacaron, y la diría que pasó lo mismo. Todo el resto de esos 17 años de la llamada resistencia peronista, eran dictaduras, dictaduras que, sobre todo la dictadura, como estuvimos hablando, de la falsa revolución argentina, que encorsetaban a la sociedad. Es decir, no había libertades públicas, no había economía neoliberal, y cuando los trabajadores se levantaban, como en el caso del cordobazo, el viborazo, el roceariazo, se levantaban contra esa economía liberal, los reprimían, y los reprimían sangrientamente. Entonces, siempre pareciera que los funcionarios de las dictaduras cívico-militares, los que llevaban a cabo la represión, aquellas fuerzas armadas del pasado, no las actuales a las que respetamos y queremos en el cumplimiento de su función de defensa nacional, aquellas fuerzas armadas del pasado, fueran neutrales. En realidad, un presidente elegido y un presidente de facto eran lo mismo. No, no eran lo mismo. Lo que hacían era usar el lenguaje de los gobiernos constitucionales, justamente, para legitimarse cuando no lo eran. Y no eran lo mismo porque había represión, represión a la cultura, represión en la economía, a los derechos de los trabajadores. ¿Cuántos, cuántos compatriotas fueron desaparecidos antes de llegar a 1976? Todos nos acordaban de Felipe Vallese, 1962. ¿Cuántos? Papillón, asesinado, ¿cuántos? Ni hablar de los fusilamientos de Trelew. ¿Hacía falta en pleno 60 sacar a los estudiantes de la facultad y agarrarlos a palos y sacar a los profesores? Eso fue como tirar querosén sobre un fuego. Ellos generaron el supuesto enemigo que luego utilizarían el terrorismo de Estado para vencerlo, no solamente para vencerlo, porque el terrorismo de Estado, cuando te lo dicen, ya fue consecuencia de la subversión. No, 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 no. Primero no era un fenómeno aislado, no era un fenómeno solo de América Latina, perdón, de América Latina, no era un fenómeno solo de... En realidad también no era solo de América Latina, no era un fenómeno solo de... de Argentina. Había dictaduras en Chile, 73, había dictadura en Bolivia, desde el 77, había dictadura en Uruguay desde el 73, en Brasil desde el 64, era todo un sistema hemisférico implantado e impulsado por los Estados Unidos con un adoctrinamiento, tanto que hablo de adoctrinamiento, en la Escuela de las Américas que estaba en el canal de Panamá, que funcionó entre 1959 y 1984. Entonces ellos dan vuelta a todo, con mentiras. Ayer no se cansó de decir mentiras, Villarroel. Mentiras. Todo lo que ellos ponen en la plataforma política sobre la reducción lo más posible de toda política social, sería, no, eso no lo vamos a hacer, no, eso está mintiendo. Creen que todo es un discurso, pero después, compatriotas, y se lo digo a los que tienen dudas todavía, vienen las medidas detrás de esos discursos. Si vamos a pelear, peleemos del campo nacional y popular, no los pongamos, no les demos el único poder que les falta, porque ustedes saben lo que son las estructuras de poder. El único poder que les falta a ellos ahora es el gobierno, que es parte de la estructura de poder. Tienen el poder económico, tienen las embajadas, se supone que tienen algún apoyo entre los militares retirados. Miren los poderes que tienen, y quieren entrar al poder público. ¿Qué van a hacer? Lo de siempre. El terrorismo de Estado no es más ni menos que la espada para el saqueo. Punto. Así se usó siempre. Y entonces estaba hablando de la dictadura que no es ninguna dicta blanda, la dictadura de la falsa Revolución Argentina, y después hubo una salida, una salida que realmente estaba con una serie de conflictos que la misma siete años y medio de dictadura los había generado. Es gracioso. Los funcionarios de... Se está haciendo un ruido. No sé qué es. Los funcionarios de... dictaduras decían, ¿cómo me atacan a mí? ¿Por qué me atacan a mí si yo soy el que está en la autoridad? Pero para qué tu autoridad no está, es opresión. Es más, en todo el derecho occidental es necesario justamente, o está visto, el derecho a la rebelión popular y a defenderse de la opresión. Es parte del derecho de los pueblos en Occidente. Entonces, hay una gran mentira. Los dos demonios son falsos. Ahí había un demonio que se había puesto en el poder y reprimía a todo el resto del pueblo. Y el otro no fue un demonio. Fueron grupos, como siempre digo yo, que no deben haber llegado a los mil individuos si tenían armas, totalmente separados, desconectados, a veces enfrentados. Montonero, Fafar, ERP. Es más, el mismo objetivo del imperativo de la independencia fueron 110 combatientes a los que se atacó con 4.000 efectivos. A veces me acuerdo cuando decía el fallecido comisario Pirker, que él, creo que es algo así, Pirker, Pirker, perdón, casi le doy el nombre del nazi, Pirker, que decía yo el tema de la tablada lo hubiera arreglado con un batallón de la policía, este, digamos, eh, ¿cómo sería la policía esta de combate? Eh, es lo mismo, o sea, fue lo mismo el operativo de la independencia. Eh, porque uno sabe cómo se puede saber eso cuando estudia quiénes fueron desaparecidos. Y entonces ahí en contas fueron desaparecidos los dirigentes sindicales, fue desaparecido el doctor Centeno que creó la ley este, de contratos de trabajo y este, y toda una cantidad de abogados que estaban con él. Eh, fueron desaparecidos médicos, artistas, intelectuales, militantes, gente común que el régimen no quería porque se interponía en sus negocios como el auditor Casariego de Bell. Es decir, era desaparecido o por ejemplo los que tenían negocios con maceras, blancas, ¿verdad? Eran desaparecidas gente, ¿por qué? Porque el terrorismo de Estado no necesita una causa para desaparecer. Es la mera voluntad de los que ejercen el terrorismo de Estado. Y eso no te lo dice, Villaruel. No te lo dice, pero es la verdad, porque la verdad nunca es sencilla, siempre es complicada. Este, perdón que me haya extendido en esta explicación para, dar por qué no hay dos demonios y por qué el negacionismo es una falsedad que tiene como fin justificar una futura represión. Gabriela, perdóname que te dé tanta reentrada, yo quería escuchar también tus conceptos sobre el tema del negacionismo o sobre esta coyuntura actual en la que estamos. Hola a todos, hola a la audiencia. Este, bueno, mis comentarios son breves. El negacionismo no ayuda a acercarse a la dificultad. Más allá que se nieguen hechos a lo que nosotros nos enfrentamos en este momento crítico es a la realidad, a la dificultad. Este, la nación argentina está atravesando por un momento delicado, por un momento crítico de dificultades, dificultades que se engendran en parte en los 100 años de deuda que ha tomado la gestión de Mauricio Matri y sus funcionarios y el mercado que lo respalda. en el mercado internacional, este, nosotros a esa situación se ha sumado la actualidad mundial de la pandemia y la actualidad regional de la sequía. todas esas cuestiones que son dificultades han entorpecido los objetivos de una plena inclusión pero en este momento el negacionismo con respecto a los hechos y a las dificultades no colabora con lograr las soluciones y las soluciones en el campo nacional y popular se fortalecen y se alcanzan con la ampliación de los derechos. entonces me parece que estamos en un momento muy delicado y que necesitamos sumar a cada una de las buenas voluntades alrededor de la bandera nacional y de la soberanía ciudadana. creo que está clarísimo tus comentarios en general ponen el eje en la participación y en cierta forma la vida democrática que es lo que fortalece esas posibilidades de tener una política independiente yo creo que quiero destacar porque siempre pones digamos el acento en eso y creo que es algo que a veces es difícil de ver pero que es fundamental es lo que defiende a nuestra democracia estamos esperando para charlar a los invitados una familiar de desaparecidos Silvia Fontana y al integrante de la comisión de derechos humanos del club atlético Ramos el tema si hablamos de club atlético fue un campo de detención a esta Silvia Fontana fue un campo de detención ubicado en plena capital en paseo Colón 1266 era una zona de servicios de la policía federal y en el subsuelo en celdas inmundas en salas de tortura en enfermería para atender para saquear a las parturientas para quitarle sus hijos había un campo de detención donde podían entrar 200 personas ese horrible lugar ese lugar que era el infierno en este en este mundo donde hay una inscripción en las excavaciones que hicieron porque luego le pasaron por arriba con la construcción de la autopista que dice Dios por favor ayúdame donde obviamente los detenidos desaparecidos había integrantes de las organizaciones rebeldes pero también había gente que no tenía esa militancia pero que le interesaba al régimen este torturar y aleccionar o desaparecer como hizo porque si no no podés implantar el neoliberalismo y por ese lugar tan atroz pasaron entre 1200 y 1800 personas compatriotas y bueno le voy a dar con esta introducción saludar a Silvia Fontana hola Silvia como estás hola como estás mucho gusto que tal bueno yo soy hola me escuchas bien si si soy Héctor Francia este programa se llama Rebeldes por Malvinas lo hacemos distintos compatriotas algunos somos exconcriptos que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982 y que no teníamos nada que ver con el terrorismo de Estado sino todo lo contrario así que te damos la bienvenida Silvia y queremos oírte algo sobre este tema del negacionismo lo que nos quieras hablar muy bien bueno la verdad que es muy indignante lo que estamos escuchando pasando después de 40 años de democracia y después y también de tantos años de lucha con respecto a la memoria la verdad y la justicia ¿no? este escuchar en realidad el negacionismo no 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 es de ahora no es que este se escucha ahora sino que ya se escuchaba hace tiempo lo que pasa que bueno ahora la derecha ha crecido muchísimo y se sienten con mucho más poder personajes tan nefastos que estaban que siempre estuvieron como Villaruel este candidata vicepresidenta por mi ley siempre estuvo digamos no es que apareció ahora porque ella es este es quien visitaba los genocidas en la cárcel este la que pide la libertad de estos genocidas de los cuales está aprobado por los sobrevivientes y por los familiares de todos sus sus crímenes ¿no? tenemos que recordar que esto estos fueron crímenes de lesa humanidad esto fue un genocidio acá no hubo una guerra no hubo exceso este no hubo errores y para poder llegar a esa a a digamos a tener esa justicia de alguna manera reparadora por lo menos así lo veo yo así lo digo en forma personal tuvieron que pasar muchos años hubo hubo que pasar pasaron gobiernos pasaron leyes de impunidad que no nos permitían hacer los juicios a los represores fueron pasando muchos años justamente creo que hoy se cumple un aniversario ¿no? del fallo de la Cámara Federal que anuló este los indultos y demás ¿sí? sí, sí bueno no lo tenía presente pero bueno todas esas leyes de la impunidad que que no nos permitía realizarle los juicios que luego empezamos a hacerle a los a los genocidas pasó mucho tiempo y en ese pasar nos fuimos organizando como familiares con las madres con las abuelas y con los sobrevivientes que realmente si no fuera por ellos ninguno hubiésemos podido armar el rompecabezas de nuestros seres queridos cuando han pasado por esos centros clandestinos del horror de la tortura de la violación de las vejaciones este y bueno los nietos que fueron los hijos de nuestras compañeras que nuestras este compañeras embarazadas en el caso mi hermana iba embarazada tuvo a su hijo este ella estuvo en el club atlético desde el 1 de julio de 1977 hasta diciembre del 77 que fue sacada por el triste mes célebre cobarde genocida el turco Julián y fue llevada a la escuela de mecánica de la armada y volvió diciendo vieron la rubita que llevé tuvo un varón efectivamente mi hermana había tenido a su bebé que fue apropiado que vivió 28 años en su una mentira sin saber quién era sin saber quién eran sus padres y creyendo que quienes los estaban criando eran sus padres biológicos y mientras tanto nosotros como familia nunca dejamos de buscarlo pero en toda esa búsqueda hay amor y hay mucho dolor hay mucha angustia mi compañero siempre dice que mi padre se fue muriendo el primero de julio de 1977 y efectivamente mi papá era una una persona muy fuerte era camionero nosotros somos de Entre Ríos y no pudo soportar no no ver más a su hija donde había una joven rubia de ojos claros allá se iba hizo viajes a Paraguay y fue hizo y se fue hundiendo su dolor hasta que murió en el 2016 y mi mamá fue madre de Plaza de Mayo y luego por su doble condición abuela de Plaza de Mayo hasta hace tres años que también partió pudimos encontrar al hijo de mi hermana de San Nieto 84 luego de muchos años luego de mucho de mucho sufrimiento de saber que estaba pero no sabíamos dónde y y bueno entonces como un poco para resumir después todas las preguntas son las preguntas que me quieras hacer se nos van muriendo las madres las abuelas los familiares los sobrevivientes y ahora nos toca vivir esto después de ser nunca más que nosotros realmente creímos que tenía que ser así nunca más una dictadura cívico militar nunca más vivir con miedo nunca más que haya jóvenes hoy hombres y mujeres que estén con una identidad falsa con una mentira y bueno nosotros nunca más seguro que sí nunca más pero bueno nos encontramos con estos personajes que siguen reivindicando la dictadura reivindican estos genocidas reivindican todo lo que hicieron y uno se pregunta cómo pueden cómo puede haber personas que piensen que son excesos picanear a una mujer embarazada cómo pueden ser excesos todo lo monstruoso que hicieron que está todo probado comprobado las cifras este escudarse una cifra que realmente fuera un desaparecido dos desaparecidos nosotros sabemos y nosotros levantamos los 30.000 y quizás son más todos los días hay muchos que no pudieron mucha familia que le costó mucho hablar que todavía hoy están hablando pero ese no es el tema nosotros sostenemos y reivindicamos y nos sentimos muy orgullosos de nuestros desaparecidos porque fueron militantes populares fueron militantes que luchaban por un país más justo que dieron su vida por todo eso y ahora uno piensa ¿qué vamos a hacer si estas personas llegan a ganar el 19 de noviembre? realmente simplemente lo que puedo decir es vamos a seguir resistiendo no nos van a sacar los sitios de memoria no nos van a sacar la verdad ni la justicia ni van a poder no sé qué va a pasar pero realmente estamos todos muy mal porque no realmente escuchar a esta no sé cómo llamarla realmente este personaje nefasto perverso es perversa perversa sí perversa este con con cómo cómo habla cómo cómo digamos sin sentimientos sin pensar el daño que está haciendo porque lo que nosotros seguimos sosteniendo es que los genocidas que están en la cárcel siguen cometiendo delitos por eso nosotros decimos no a las domiciliarias no a digamos a a la libertad no vamos a dejar que ningún genocida pueda estar aún teniendo muchos desgraciadamente muchos en su casa pero mientras nos quede en fuerza vamos a ir todas las veces que fuera necesaria por nuestra ley de víctima a decirle no ¿por qué? porque ellos siguen cometiendo delito porque no hablan porque no dicen dónde están los desaparecidos porque no se arrepienten de lo que hicieron entonces ¿por qué? ¿por qué van a tener el privilegio de tener esa libertad? le hicimos los juicios que ellos no le hicieron a nuestros desaparecidos con todas las garantías de la ley con todas y todo fue probado probado y hubo una justicia que condenó nosotros decimos perpetua perpetua no tienen que salir nunca más y el único lugar para ellos es la cárcel se lo decimos a ellos a los abogados defensores se lo digo a Villarruel y a todos a todos los que de alguna manera piensan y sienten como ella y la verdad que realmente mi mensaje también tiene que ver con lo que puedan escuchar los jóvenes porque los jóvenes están viviendo una situación de enojo de rebeldía y escuchan un discurso negacionista en el cual nosotros tenemos que trabajar mucho y lo seguimos haciendo después de tantos años seguimos yendo a las escuelas mostrando el horror mostrando lo que lo que significó para que para que se den cuenta de que acá hay dos proyectos quizás no es el ideal no es el ideal por lo menos para mí pero sí seguro no es el votar a mi ley garantía de que tengamos un país un país con derecho un país con justicia con derechos humanos con todo esto no lo vamos a tener y van a perder ellos los jóvenes y no queremos que nunca más esto vuelva a ocurrir porque fue esto es muy doloroso el hecho de 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 la palabra desaparecidos que ella incluso ayer en ese debate terrible que uno dice para que lo escucha pero bueno a veces está bueno escuchar al enemigo también y ella pone en duda digamos cuando los supuestos desaparecidos del 70 escuchar eso una madre que esperó tantos años o con nosotros como familiares no 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 hay no hay límite de nada no ha tenido límite en absoluto para pensar que hay tanto sufrimiento detrás y que nuestros familiares que están desaparecidos tenían un nombre un apellido una identidad el club atlético fue uno de los centros clandestinos en el cual yo siempre digo que cuando llegaban los secuestrados les sacaban la ropa para torturarlo pero también le sacaban la identidad lo deshumanizaban eran unos centros clandestinos en los cuales le ponían una letra y un número mi hermana era K 34 cada vez que la llamaban para llevarla a torturar según nos han contado Miguel Ángel de Agostino que llegó minutos después que ella cada vez que la llamaban mi hermana decía yo me llamo Liliana Clelia Fontana por supuesto iba al más golpe más tortura pero ella nunca quiso sacarse su identidad le costó mucho entonces por eso también siempre digo estoy acá y voy a estar el resto de mi vida buscando sus restos y buscando los nietos que nos faltan encontrar y buscando a todos los desaparecidos porque también tiene que ver con nuestro futuro como país un país sin futuro no tiene un país sin memoria no tiene futuro y en eso estamos transitando tenemos que ir a votar con la memoria de un pueblo que pasó una dictadura la dictadura más sangrienta en nuestro país Silvia te quiero mandar un abrazo en el sentido de continuamos pero a la distancia a esto quiero que sientas un abrazo nuestro de los compatriotas que hacemos este programa por lo duro de tu testimonio desde ya te lo queremos agradecer nosotros los sencillos ciudadanos los que no teníamos nada que ver con la dictadura cívico-militar que fuimos a Malvinas yo hijo de una maestra otros compañeros hijos de un empleado de Segba hijo de un zapatero como Gustavo Pirich hemos tenido que abrazar a las madres de nuestros compañeros caídos y porque el Estado no le decía que habían caído muchas veces no le daban información inmediata no sabían si estaban vivos o no y venían y nos preguntaban a nosotros bueno pero el terrorismo de Estado fue así y el terrorismo de Estado se caracteriza por ocultar sus crímenes atroces y por eso es tan estúpido discutir la cifra de los 30 mil de nuestros compatriotas 30 mil desaparecidos yo antes de dar intervención a Francisco Ramos quiero decir que todo este terrorismo de Estado está en función de un esquema colonial de saqueo del país lo estuvo desde los tiempos inmemoriales de que fue conquistada América y lo estuvo obviamente en esta estrategia hemisférica de los Estados Unidos que trajo la para toda la región la doctrina de la seguridad nacional y del neoliberalismo es decir sin destrucción del tejido social hay resistencia a la explotación y es lo mismo que está pasando ahora con esta propuesta de los libertarios y antes de darle entrada a Ramos quiero leerle una frase a ver que me dice Francisco de Pando que creo que ella dice por esta todos los viernes de 21 a 23 el programa dedicado exclusivamente a la albiceleste y por supuesto la transmisión de todos los partidos que lo huele a Argentina con la conexión de Rubén y Billy Gómez este es el show de la selección este es el show de la selección el show de la selección escuchalo por Radio Rebelde y volvemos en Rebeldes por Malvinas en general la primera vez en mucho tiempo que tenemos un inconveniente este de corte de la internet del servicio de internet bueno yo decía una leía una frase de Cecilia Pando donde da a entender que la misma estructura de siempre de estas represiones que se están en función de un orden económico colonial Francisco ¿qué pensás sobre eso? a ver hola ¿me escuchan? sí, sí ¿me puedo quedarlo? sí, por supuesto quedate después de todo lo que nos dijiste tan terrible y con esa capacidad que tenés para decirlo Francisco escuchaste la frase de Pando ¿no? sí, sí terrible hola bueno primero saludar a toda la audiencia rebelde y a los malvineros buenas noches a todos un beso enorme a Silvia abrazo Héctor antes que nada quería decir una cosa para mí es un un enorme placer y honor militar junto a compañeros de los organismos de los derechos de los derechos humanos como Silvia como todos mis compañeros del ex club atlético por la fortaleza por la interesa moral ética y las convicciones bien firmes aún en los peores momentos que estamos atravesando y que hemos atravesado hoy y esperemos poder evitar en un futuro es evidente que la declaración de Pando Villaruel y tantos nefastos personajes hombres y mujeres que son referentes del enemigo histórico de nuestro pueblo argentino tiene una sola una sola mirada que es justamente que van a necesitarlos para reprimir o sea el el objetivo de ajuste como dijo otro nefasto mi ley que van a ajustar aún más de lo que el FMI les impone o no se impone esto trae aparejado por supuesto una un rechazo social y una movilización popular que ellos saben que van a tener que reprimir y entonces este lo ponen en esa en esa en esa cruda realidad digamos antes se disimulaba un poco ahora lo dicen abiertamente ¿no? y nos va a tener que hacer reflexionar hasta allá de la de la lucha que siempre va a estar al pie del cañón de parte de todas las organizaciones populares primero ¿por qué llegamos a este punto en estos últimos años? ¿cómo es que llegamos hasta acá? y más profundamente ¿cómo llegamos después de 40 años de democracia que tanto a sangre de compañeros y tanta y tanta lucha nos ha costado ¿no? el número 30.000 es un es un símbolo muy fuerte para para todos nosotros pero seguramente fueron más como decía Silvia fueron más que 30.000 y son tan cínicos que ponen la discusión sobre este temita del número reduciéndolo minimizándolo y sabiendo de que nosotros no sabemos y el pueblo no sabe cuántos son cuántos dónde están porque ellos los responsables los genocidas todavía lo niegan y lo ocultan no es una responsabilidad nuestra decir cuántos son y dónde está la lista sino justamente la de los responsables genocidas que hay una pequeña diferencia enorme ¿no? pequeña siendo irónico de lo que significa un delito de lesa humanidad esta nefasta oligarca de Villarroel como toda su su runfla de de amigos este del de la de libertarios pone en igualdad de condición un delito individual o de grupo que podía que se cometieron este en la década del 70 en igualdad digamos con con el accionar de de un estado del terrorismo de estado reprimiendo encarcelando torturando y desapareciendo a su propio pueblo entonces hay que aclararle aunque ella lo sabe muy bien que la lesa humanidad son los delitos de de un terrorismo de estado no de un delito común de una persona o de varias personas o de una agrupación hacia hacia algún militar de otrora este en aquella época muy convulsionada este y si bien hicieron lo que hicieron justamente porque había una una alza de luchas populares y de reivindicaciones que ellos no podían aceptar y que debieron reprimir para instalar ese plan económico nefasto que hoy quieren implantar con el voto del pueblo y eso es lo que vamos a tratar de evitar por sobre todas las cosas si justamente con esta última parte que vos dijiste creo que era la que faltaba porque yo creo que el accionar de los grupos rebeldes contra esa opresión que había que venía desde el bombardeo de Plaza de Mayo del 55 estaba legitimado porque era la legítima rebelión ante un poder que nos oprimía a todos es muy gracioso la posición de Villaruel te reprimo te impongo una política determinada ah pero vos me atacás ay me atacás que esperan que no los iban a atacar de esos tipos de tonterías los que estuvimos en Malvinas hemos visto muchas y si me permiten le quiero dar también la palabra a mi compañera Gabriela para que se exprese un poco de todo lo que hemos hablado hola Gabi un saludo hola a todos bueno es muy es muy significativo significativo en relación al acto democrático que Silvia nos acompañe y no solo nos acompañe sino que de su testimonio es un acto democrático porque es un acto que fortalece los derechos el negacionismo que rechaza los conceptos básicos y sociales alrededor de lo que se organiza la convivencia humana hacen un rechazo de esa situación y plantean realidades que socialmente ya estuvieron como dice Francisco condenadas y sancionadas entonces es de mucho valor es un acto en sí mismo el testimonio de esa situación crítica es un acto democrático es un acto que fortalece que fortalece el empuje a sostener los derechos en parte agradezco el que hayas podido compartir una situación tan delicada tan delicada en su momento y con actualidad porque es como vos decís seguimos buscando seguimos buscando a cada uno de los que aún no tienen en sí mismos la la autonomía de la verdad esta es la defensa ¿no? la autonomía de la verdad este saber quién es uno de dónde viene qué es lo que pasó y esto más allá de la individualidad se extiende a toda la sociedad nosotros lo que pedimos es que reparen en la defensa de los derechos así como han pasado nuestros compatriotas por una situación también crítica y delicada en contra de los derechos de la vida en defensa por supuesto del territorio pero en contra del derecho de la vida de un lado y del otro porque las guerras son un negocio y ponen a la gente de por medio pedimos un consenso nacional un consenso alrededor de los derechos del respeto de la unidad la verdad delicado y me parece interesante lo que plantea Francisco como los conceptos organizan no sólo la realidad organizan las relaciones no se puede decir una cosa que eso es el negacionismo ¿no? decir lo contrario de lo que está consensuado yo les quería compartir a Silvia durante nuestro servicio militar y en Malvinas fuimos testigos del accionar de estos represores yo me acuerdo del cabo primero Juárez que falleció que nos apuntaba con una 1125 que era una pistola grande una 45 decía lo voy a matar subversivo evidentemente eso venía de algún lado nos golpeaban en ambos este orejas para este para castigarnos nos golpeaban golpes con el casco en la cabeza este uno cuando leyó los libros del CED porque yo entré en esta materia cuando volví de la guerra y compré esos cuadernillos del CED que son anteriores al Nunca Más y me fui dando cuenta de quienes eran y este otras cosas que hacían era darnos picana con el teléfono un teléfono de campaña y con el argumento de que era para resistir un interrogatorio del enemigo y bueno allá en la guerra estuvieron los famosos estaqueos y demás en muchos casos y que la realidad era toda una estructura perversa porque no se encargaban de los abastecimientos pero a la vez no te dejaban vivir sobre el terreno ¿entendés? es totalmente perverso yo me yo o sea por ejemplo tenían todos los alimentos ¿no? vos querías ir a conseguir algo a robar lo que haga falta porque estabas famélico y te estaqueaban o te reprimían o sea ellos mismos generaban típico perverso perverso fue el terrorismo de estado perverso son los libertarios perversa es Villarruel que no te dejan salida en ninguna de las dos situaciones así que te quiero decir que de ahí formamos nuestra mentalidad no solamente el grupo por soberanía y los que estamos aquí y antes la Comade y antes los que militábamos en algún grupo de Avellaneda no todos sino que también somos todos compañeros del CECIN La Plata o sea del mismo regimiento encima así que entendemos en parte todo eso que vos decís y yo te reitero que te mando un abrazo a la distancia como le damos le dábamos abrazo a las mamás de nuestros compañeros caídos y bueno ahora si estamos terminando el programa y quiero que le digan algo que le digas algo Silvia a nuestros compatriotas con vistas a estas elecciones y al peligro negacionista bueno en primer lugar quiero agradecerles a ustedes a vos y a tu compañera porque es muy importante tener estos espacios en segundo quiero lo que hablábamos recién fueron 30.000 o más pero además siempre tenemos que tener en cuenta que hubo 11.000 muertos 11.000 un poco más también de compañeros que eran secuestrados y aparecían fusilados en como un simulacro de fusilamiento en digamos en una zanja y habían sido secuestrados de sus casas a eso también tenemos que sumarlo y reivindicarlo porque no nos tenemos que olvidar 10.000 presos políticos que pasaron por todas las cárceles en nuestro país más los 500 niños apropiados yo lo que mi mensaje muy simple es memoria digamos memoria de todo lo que de todo lo que de lo vivido la verdad es una sola acá tenemos una verdad y es la que estuvimos transitando todos los sobrevivientes familiares las madres las abuelas en esta búsqueda de justicia esa justicia tan necesaria para todos así que yo simplemente lo que puedo decir no voten a mi ley no no voten a mi ley porque vamos a caer de nuevo en un no solo como país en lo económico porque ellos van a continuar el plan económico de Martínez de Hoz sino también va a ser muy trágico para quienes salgan a la calle a revelarse así que esperemos que el 19 de noviembre voten con conciencia y con memoria sin olvidar lo que pasó gracias por tu interesa gracias por tu fortaleza para decir eso te doy un detalle que por ahí es positivo el grupo por soberanía de ex conflictos que servimos en Malvinas obsequiamos a la gente del infierno que fue otro campo de detención en Avellaneda y a a las a Tati Almeida fue otro obsequio que le hicimos en la ceremonia que hubo cuando se estableció como sitio turístico o de la cultura perdón a la casa de las madres el sábado a cada uno una bandera argentina con las Malvinas pero le hicimos una inscripción que dice memoria, verdad y justicia como tiene que ser te quería decir eso simplemente mostrar este es mi libro que escribí sobre la historia de mi hermana porque en ella hablo de todas las Lili de todas quienes tenían un nombre un apellido una identidad y nosotros no vamos a permitir que nadie los olvide eso sigue estando con nosotros memoria, verdad y justicia Francisco que nos decís para estas elecciones ahora que estamos cerrando el programa para nuestros compatriotas bueno me copio las palabras de Silvia bueno por supuesto Lili presente ahora y siempre y todos los 30.000 no voten a mi ley por favor votemos votemos con conces y memoria y militemos lo último que nos queda en esta recta final para que la patria no vuelva a caer en manos oscuras la Casa Rosada no puede volver a tener un representante del enemigo del pueblo dentro de la casa que es de todos los argentinos el neoliberalismo nunca más negacionismo jamás y como militante del barrio San Telmo si me permitís Héctor para mi es un gusto estar en Rebeldes por Malvinas hemos compartido mucha militancia muchos actos estuvimos en el lago escondido no me voy a olvidar nunca cuando Hugo me hizo la invitación Hugo Luchacov un gran militante compañero es conscripto combatiente por Malvinas ellos y otros compañeros estuvieron en el lago escondido Gabriela también yo no estuve yo estuve acá en la casa de la provincia Armando Bolonquí como tiene que ser en la retaguardia pero bueno un placer siempre compartir actividades con GPS un grupo por soberanía para mí Malvinas y los combatientes porque no son ni somos excombatientes son combatientes y te decía como militante de derechos humanos y del barrio San Telmo estamos en una lucha en el centro cultural de San Telmo por tratar de permanecer con nuestras actividades culturales allí donde funcionó la fundación Mercedes Sosa en la ex cárcel de mujeres que dicho sea de paso hemos pedido a la Secretaría de Derechos Humanos que lo declare espacio de memoria histórica en un predio que si bien depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por patrimonio histórico y cultural hay una parte que depende del servicio penitenciario porque funciona en esa mitad el museo penitenciario pero bueno la fundación Mercedes Sosa por voluntad propia se está retirando a fin de mes de este mes de noviembre y con su permiso venimos funcionando hace dos años allí como centro cultural San Telmo como asociación civil varias organizaciones del barrio que nos hemos puesto al hombro el objetivo y la meta de que cuando se vaya a la fundación ese lugar como un predio histórico quede para las actividades culturales y artísticas del barrio San Telmo y de todos los visitantes de este casco histórico tan emblemático donde en gran parte parió la patria sin duda alguna la soberanía cultural es la gran defensa de nuestra identidad y hay que fortalecerla en todos los campos y creo que esa generación rebelde y nosotros los conscriptos que fuimos a la guerra de Malvinas los que nos consideramos simples ciudadanos que cumplimos un deber hacia nuestro pueblo no esos que hablan de heroísmos falsos ni hablar de los militares de la dictadura con los que no tenemos nada que ver luchamos y levantamos la misma bandera por una patria libre justa y soberana y piénsenlo piénsenlo en este domingo 19 y como decimos siempre hay una ceremonia pública y están las autoridades nacionales provinciales municipales los artistas los empresarios y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes los soberanos y piensen en defender esa soberanía y nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor ahora se vuelve un abrazo a todos àcies Gracias